Música Que bonita es la mamá, que bonita es la mamá en la madrugada cuando todos la bailan, cuando todos la bailan en la trama y arriba y arriba, y arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré. Música La mujer que yo quiero, la mujer que yo quiero es una manera porque valen las papas, porque valen las papas y un gozo bueno y arriba y arriba, y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré. Música Música A la mano que vayas, a la mano que vayas yo voy contigo para ver como meses, para ver como meses al enemigo, y arriba y arriba, y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré. Música 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 ¡Gracias!